¡Muchísimas gracias a todos! Bueno, vamos a arrancar con problemillas, como siempre, claro. Bueno, para los que no nos buscáis, somos Roxteor, ni Roxteor, ni Roxteor, ni Rollo, Roxteor. Y esa canción de ver ahora, os la vamos a dedicar a todos vosotros. Muchísimas gracias por venir esta noche. Roxteor, ¡Venga Roxteor! Roxteor, ¡Venga Roxteor! Roxteor, ¡Venga Roxteor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!